La diputada del Partido Patriota por el Departamento de Huehuetenango ha sido demandada penalmente, denunciada penalmente, por pobladores de Chicamán, Quiché. Ellos le acusan de entorpecer obras de beneficio para sus comunidades. Se trata entonces de una acusación de abuso de autoridad. Los vecinos del municipio de Chicamán, Quiché, presentaron una denuncia penal en contra de la diputada oficialista Emilene Mazariegos, por supuestamente sobornar a un auditor de la Contraloría General de Cuentas, luego de que la institución presentara una denuncia contra algunas obras en el municipio, cuyos beneficiarios serían los familiares de Emilene Mazariegos. El proceso del estadio de Chicamán, hubo una denuncia que se presentó en el 2011 y estuvo estancada hasta la fecha, y nosotros no sabíamos por qué, prácticamente nos tenían en el olvido. Nos dimos cuenta que ella está moviendo influencias en el Congreso, protegiendo a su mamá, a su esposo y al exalcalde de Chicamán. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cuántas influencias más se pudo haber movido? ¿Cuánto dinero más se pudo haber distribuido entre las autoridades para que esto esté estancado? Los vecinos solicitaron el respaldo del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción ALAC del Proyecto de Acción Ciudadana, para hacer la denuncia ante el Ministerio Público por varios delitos. Según el representante de ALAC, solicitará un proceso de antejuicio contra la congresista. El tema este, pues se está pidiendo la solicitud de antejuicio en contra de la diputada, ya que ella tiene ese beneficio y se va a dirigir la denuncia a la Torre de Tribunales. Los delitos son el abuso de autoridad, el tráfico de influencias y el cohecho activo, ya que dentro de la escucha se menciona por parte de la diputada y otra persona que no se conoce, se presume que hay transacciones en esa escucha que estamos denunciando. La denuncia es producto de un audio que circulaba en las redes sociales, donde supuestamente la diputada conversa con una persona desconocida que elabora o tiene relación con la Contraloría General de Cuentas y se busca sobornar a un auditor de esta institución. Contraloría General de Cuentas